¡Isa! ¡Isa! ¡Grupo dominado! Esta noche vamos a bailar las cumbias sabrosas hoy La cumbia del aspirato corregida y aumentado Nada más ni menos que en el grupazo ¡Dominados! ¡Bailamos y gozamos! Esto pa' que lo baile y lo goce La cámara De Juanito Live Échale Juanito Juanito por aquí Juanito por allá La cámara más cachonda de Nueva York ¡San! ¡Grupo cumbia! ¡Grupo cumbia! ¡Grupo cumbia! ¡Grupo cumbia! ¡Dale! ¡Bailamos! ¡Baila, goza, 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 baila! ¡Esta noche! ¡Hugo Hernández! La voz del marciano marihuana Viene, 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 viene La banda motivada, la banda marciada La voz del marciano marihuana esta noche Esta noche para que lo toque El marciano marihuana, échale sabor Sale bonito ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! El sonido Percho Conga Hoy nos acompaña Juanito Live ¡Ándale bonito! Dominado Sabroso ¡Guérale! Miren nomás como se baila sabroso Avestro New York Toda la banda de la timeyaya La gente de San Pedro, Tisco Otro cachito para Lente Cachondo Viene Sabroso, sabroso, sabroso El sonido Percho Conga Hoy nos acompaña ¡Échale bonito! Sabroso Viene, 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 viene ¡Que suene! ¡Échale! ¡Échale sabor sabroso! ¡Ajá! ¡La voz del marciano marihuana! El Chito Conga para ustedes Dale con sabor Baila, goza, goza, baila Cumbia Tiene padre Esta noche para Andrés San Baltasar a Tremillayoy La ciudad de las truchas Échale Una cumbia con pirueta Dale Esta noche los indios De Rockville Venga pa' los indios Venga pa' los indios Venga pa' los indios Esta noche Agente La pisco de las flores Sabor Ajá Échale Échale la cumbia Dale Cumbia 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 Sabor Muchas gracias por la invitación Al famoso Andrés Al marciano marihuana Ajá Cumbia 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 Y se fue De nuevo continuamos y avanzamos Y señores hoy con la música para ustedes Con un fondito musical Esta noche para la banda que nos acompaña Hoy